Malditos enanos nanos, malditos enanos nanos Malditos enanos nanos, malditos enanos nanos Nanotecnología y armas militares A pesar de que la mayoría de los titulares sobre los avances de la nanotecnología se centran en los avances de la nanomedicina, avances tecnológicos y aplicaciones comerciales agrícolas, muchos fondos destinados a la investigación en nanotecnología persiguen avances en armas para usos militares Un artículo publicado hace 13 años en la revista Technology Review describe un proyecto de investigación financiado por el gobierno de los Estados Unidos y realizado por equipos de investigación de los laboratorios Sandia National Laboratory Los Árabos National Laboratory Lawrence Livermore National Laboratory que pretende descubrir cómo manipular el flujo de energía dentro y entre las moléculas Este campo especializado se llama nanoenergetics nanoenergética y permite la fabricación de armas letales varias veces más destructivas que las bombas atómicas de hidrógeno, etc. La ventaja de utilizar nanometales se deriva de la velocidad que se puede sacar su energía Como un ladrillo de perro se producen reacciones químicas de los llamados supertermites son más rápidas, producen cantidad de energía con mayor rapidez El hecho de que los supertermites pueden incrementar la reacción química son superperros mil veces antes de que se produzca una onda reactiva muy rápida Según el mismo científico los investigadores pueden manejar nanopolvos de aluminio con distintos tamaños de nanopartículas para variar el tipo de nano velocidad de fuerza Nanoaluminio tiene mayor reactividad química porque existen más átomos en la superficie que el aluminio convencional A los investigadores solo se les permite comentar sobre las aplicaciones derivadas de la nanotecnología para uso medicinal En 2018, ¿cuánto habrá avanzado la nanotecnología? ¿Qué harían las potencias con 20 kilos de nanotecnología militar? Para la nanotecnología no existen aviones, buques, submarinos, tanques, invisibles y nada invisible Todo lo pueden destruir Bueno, gracias por ver este video Butas21 Bueno